Bueno, Rebe era súper inquieta, le gustaba siempre estar de aquí para allá en todos lados jugando con sus primos, primas, amigos. Siempre le gustaba ser constante desde chiquita y creo que eso fue clave. Tengo la fortuna de crecer en una familia 100% futbolera, mis papás jugaron fútbol, entonces pues el fútbol ya corría en mi sangre y a los 6-7 años ya inicié en una escuela de fútbol, quería aprender, quería jugar en un equipo ya de manera formal y así fue mi niñez, jugando con niños en esta escuela, siempre fui muy constante, muy disciplinada, no me gustaba, faltaba ningún entrenamiento aunque estuviera lloviendo, mi mamá siempre fue la que estuvo ahí conmigo, me llevaba todos mis entrenamientos y siempre íbamos a todos lados para donde viera fútbol. Venir a selección a los 15 pues también estaba todavía chica, entonces como que no dimensionaba todo lo que estaba pasando a mi alrededor, yo solo lo veía como fútbol, me encanta y obviamente siempre me ha encantado representar a mi país, sino que cada vez esto iba creciendo y yo me iba dando cuenta que esto iba en serio, entonces ya cuando sí aterricé al 100% de que yo podía ser profesional, de que esto es mi vida y lo puede seguir siendo, fue cuando llega la Liga a México. Fue algo muy bonito, todavía lo recuerdo, fue desde que se inició la Liga, fue algo que no me esperaba sinceramente porque en mi equipo había jugadoras más grande y con más experiencia a lo mejor de la que yo tenía en ese momento, porque yo tenía, no sé, 19, 20 años y pues al final ellas también tenían mucha experiencia, habían estado en selección y pues sí, me ha hecho crecer muchísimo el ser referente, el ser líder de la selección, de rayadas, siempre me gusta aprender y ser mejor para todas mis compañeras. Me gusta comunicar dentro de la cancha, ya sea con voz, con acciones, me gusta que mis compañeras me puedan seguir de cierta manera y me gusta comunicar, entonces en lo que yo les puedo ayudar, dentro o fuera de la cancha siempre lo voy a hacer, esté en donde esté y me gusta cumplir el rol que tengo de la mejor manera. Finalmente, ¿qué le dirías a ese rebe de 14 años que tuvo que dejar su casa para cumplir un sueño? Agradecerle por aguantar, por atreverse. Pues nada, creo que miles de agradecimientos por todo, por, como te lo mencioné, que supo soportar muchísimas cosas y pues siempre se aferró a lo que quería. Tenía muy claro y siempre ha sido como, sigue sus objetivos y pues eso la ha traído hasta hoy, estar aquí hablando contigo. Y la verdad es que su vida no fue fácil, pero pues ha sido siempre una guerrera y pues se lo agradezco. La verdad es que es mucho agradecimiento a ese rebe de 14 años que aguantó de todo y que hoy está aquí.